¡Suscríbete! Esta televisión se realizó en el City Center y te mostramos todo lo que pasó allí. Hoy es la gran noche donde se elige a nuestra misa argentina para competir con las mujeres más lindas del mundo. ¿Tendrá posibilidad nuestra Rosalina? Verónica, un placer tenerte en la ciudad de Rosario y más conduciendo este evento tan importante. El placer es mío y la verdad que el marco no puede ser el mejor. Ni siquiera parece Argentina, esto parece Las Vegas. Y bueno, en este marco merece porque Miss Argentina, Miss Mundo 2011 lo merece. Vamos a estar, por supuesto, junto al resto de los jurados, muy atentos para elegir a la mejor representante, la mujer más completa para que se luzca, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre esta gran final del Miss Mundo. Esta noche entre el brillo y las actividades que han realizado las chicas durante la semana, esperando que la gente quede muy conforme con la votación. Se evalúa no solamente la parte estética, sino la actitud de las chicas. Un poco, como digo, es un combo. O sea, la belleza tiene que estar acompañada de otras cosas para que sea una belleza real. Y algo que para mí es fundamental es el carisma, porque siento que de alguna forma hay mujeres muy bellas, pero que transmiten poco. Hay otras que quizás no son tan lindas, tan perfectas de cara, pero transmiten mucho, llegan al público. Quiero invitar a todas las chicas que quieran participar. Si chicas, es un concurso sumamente serio, prestigioso. No tengan miedo a anotarse. Acá no solamente es la belleza física lo que importa, es todo. Es un abanico enorme de cualidades que se rescatan de cada persona participante de nuestro país. Cuando yo subo al escenario digo, la gente hace un gran esfuerzo para pagar una entrada, salen de su casa. Y vienen a un espectáculo con ese esfuerzo que tienen que hacer y uno tiene que entregarse, uno tiene la responsabilidad de que la pasen bien, que se vayan contentos. Yo me propongo en el escenario nada más que eso, que la gente participe, que canten, que arrancarles una sonrisa. Y que bueno, yo sé que hay mucha gente que ha vivido un tiempo con nuestra música, que recuerda, que piden melodías. Yo me acuerdo que empecé a bailar con Palito Ortega y las chicas, los primeros romances y todo. Espectacular, excelente. Palito es popular y estamos visitando City Center y además viendo a un cantante, un ídolo de todos los tiempos. Yo aparte lo conozco desde más joven. ¿Cuántos años hace que lo siguen? Muchos. 40. Porque somos jóvenes, somos jóvenes, somos pobres. Así que no, excelente. Un muchacho como yo, tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. ¿Y vos lo querés mucho, Palito? Sí. Ay, lo querés mucho. Bueno y así pasó Palito Ortega por nuestra ciudad, con más de dos mil personas que lo ovacionaron. Yo no pude estar ahí, pero ¿cantó la felicidad? ¿Vos lo viste? Sí, obviamente. Por supuesto. ¿Qué va a cantar Palito? Palito es un ídolo. Yo lo vi, apenas llegó, lo tuiteé, se lo tuiteé acá a mi amigo Centoriki. Este, un infama directo le hice, eh. Apenas llegó, ya ríen acá. Este, pero sí. Bueno, desde acá. Y ya te digo que te guardes un lugar para Valeria Lynch, que va a estar la semana que viene en City Center Rosario. Eh, va a ir Juan. Juan Arona, fanático total de Valeria Lynch. Y, por supuesto, si vos querés lo último en tecnología y aparatos de última generación, tenés que ir a Sono Informática y Audio Profesional, que queda en Urquiza 1155, o podés consultar su página web, que es sonoguionstore.com y allí, además, que encontrás todo lo último para DJs, eh, todos los equipos de última tecnología para DJs. La semana pasada te mostré la primera parte de la presentación de las colecciones Otoño-Invierno en el Alto Rosario Shopping. Esta semana, por supuesto, te muestro la segunda parte. Y allí estuvieron muchísimas mujeres que se pasearon por todo el shopping y, además, después todo esto terminó, ¿en dónde? En un cóctel espectacular que realizó el shopping, tomando, comiendo y, bueno, lo pasaron espectacular. Vamos a ver qué pasó allí. Lo que está haciendo el Alto Rosario es presentar la nueva temporada Otoño-Invierno 2011. Se llama el evento del Tren de la Tendencia, donde cada local sería una estación de tren. Todo consiste en un juego. Las clientas reciben un pasaporte en el cual tienen que contestar por cada local dos preguntas para poder seguir avanzando al local. Hay un pequeño cóctel. Es un agasajo para que todas conozcan lo nuevo que se viene para la nueva temporada. Muy bueno, muy bueno. La primera vez que vengo y la verdad que es muy lindo. Vimos por todos los locales, unas cosas divinas. La verdad que algo nuevo. Está bueno. ¿Cuál es la propuesta, entonces, de Paula para este invierno? Bueno, mucho cuero, brillo, los suéteres amplios. Osira está lanzando una colección basada en lo blanco y negro. Como siempre, como mucha gente ya conociendo Osira, sabe que la marca es muy romántica. Sobre todo con mucho cuero, en prendas convencionales, como ya veníamos viendo, que eran camperas. Ahora también se suman shorts, polleras, pantalones y hasta vestidos de cuero. Lo que más se ve es el tono de los negros, los grises. Mucho sueco, mucha madera. Bueno, en este caso, mucho grillo. Altísimo los zapatos, pero te estilizan un montón. Me encantan. Y como acabas de ver, los hombres tienen un lugar en el Social TV. Prototype te propone un estilo urbano, de diseño y muy elegante, como el señor Iván de Pineda, que es la imagen de esta gráfica. Nos encontramos nuevamente con nuestro Bombi Band. ¿Te gustó Sara? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, vamos a hablar un poco, pero nos retan. Vamos a ver si nos retan. Así que nos vamos a poner una copa y nos vamos corriendo. Sí, sí, sí. Hay que terminar rápido. Vamos con Malbec. Sepa emblemática de la Argentina. Este viene de la región del Valle de Uco. Es domado. Es un Malbec, cosecha 2009. Joven. Muy frutado. Voy a apoyar la botella acá. Nunca hay que apoyar la botella en el piso, pero no importa. Nosotros la tenemos a mano. Vamos a ver cómo está. Huele muy bien, ¿eh? Expresión aromática típica del Malbec. Frutas un tanto frescas, algunas maduras por atrás. Tiene un leve paso por madera. Y vamos a ver si es frutal y un tanto... A veces algunos dicen hasta herbáceo, porque tiene como un tejado eucaliptus. Y si es típico del Malbec. Lo entiendo demasiado, Saracón. ¿Con qué comidas lo acompañamos? Mira, yo estoy esperando que llegue el frío, de verdad. Pastas bien salseadas, una carne al horno. Le echas un plebán echando estos chorros de este vino. Mientras la cocinás al horno, una colita de cuadril y queda brutal. Le pones papas, cebollas, que hay de todo tipo. Es la época de las lilacias. Puerros. Lo que se te ocurra, lo sacás con este vino y queda brutal. Para carnes. Para carnes, para guisos. Un buen guiso de lentejas. Me encantaría. ¿Sabés dónde es este vino? ¿De dónde? De Río Vinos. Y tienen un club del vino. No solo vino, se llama NSB. Puede ser socio, regular o VIP. Vos elegís la categoría, llenas una fichita y a partir de esa membresía vas a tener regalos, descuentos, posibilidades de comprar a la biblioteca con precios increíbles y un montón de cosas más. Y si no te podés acercar allí. Te acercás, obviamente, a Pellegrini 2550. Este Domados Malbec Cosecha 2009 está ideal para tomar ya. ¿Te parece? Genial. Cheers. Cheers. Se está dando un poco de hambre ya, ¿no? A mí me da mucho hambre. ¿Qué podemos hacer? Y yo te diría que más que íbamos a comer, pedimos a Anabel directo. ¿Llamamos? Sí, Anabel Sustrem. ¿Nos metemos en la página web? Anabel.com.ar y pedimos un exquisito delivery. Menú impresionante. Menú impresionante. Tenés ensaladitas de mariscos, langostinos rebozados, wok, unos pinchos con mozzarella, jamón crudo. Bueno, hay de todo. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Total. Me encantó. Pedimos ya. Dale. Los chicos nos piden ya. Por favor. Venimos ya y comemos mientras estamos grabando. Y bueno, y de acá nos vamos directamente a lo que pasó en Metropolitan. Fiesta. Fiesta total, reinauguración de Metropolitan. Brillos, lujo, blancos, negros, plateados. Toda la gente que tenía que estar. Les mandamos un beso a toda la gente que nos invitaron. Marcelo Menia, por supuesto, un gran amigo. Por supuesto. Así que bueno, vamos a ver lo que pasó. Dale. Dale. El día de hoy estamos inaugurando lo que es un clásico en la ciudad, Metropolitan. Contento, feliz, porque logramos todo lo que queríamos. Llegaron con los papeles importados, el piso. Entonces bueno, por suerte llegaron con bastante tiempo, pero por suerte llegaron. Así que estoy contento y feliz. Y bueno, vamos a estar recibiéndolos con un nuevo Metropolitan completamente cambiado. Metropolitan es un clásico y estamos acá en esta reinauguración muy contentos. Remodelaron todo el lugar, le dieron una lavada de cara y... Bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto, pero seguramente va a ser un éxito. Está hermoso, renovado. El mismo lugar de siempre, pero con una onda nueva y por supuesto acompañando a Marcelo, como hacemos siempre. ¿Qué opinas de la decoración nueva? Me encantan. Blanco, las lámparas, todo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que lo dejaron totalmente distinto. Y que está de acuerdo, me parece, con la onda de Metropolitan. Venía la versión anterior de Metropolitan y realmente hay un cambio interesante. Estoy peinada por la gente de Wiltshire Styling Group. Mirá que divino. La trencita que tiene ahí, se ve. Ahí el detallecito, arona. Maquillada por Silvina Lescano, como todos los sábados. La ropa es de Osira. Remera súper ajustada, en laicra, drapeada. Y este detalle así medio retro, como hombreras tiene. Las super calzas en reptil, son de la colección de Osira. Que queda, tenés dos locales. Uno en Alto Rosario Shopping y el otro en Córdoba 1571. Las botinetas, son de la colección de Outlet Zapatos. Outlet Zapatos tiene varios locales, eh. Y te recomiendo que conozcas su local de Oroño y Jucuy. Estas son de Gamusa, con recortes en cuero. Los lentes son de la colección Elizabeth Arden, de Opticayela. Ya sabés que todos los lentes de Soli y de Receta que te muestro, son de allí. Opticayela tiene seis sucursales y te recomiendo que conozcas su sucursal de Córdoba y Paraguay. Mirá lo que son estos aros y este collar, en cuero y acero. De la colección, por supuesto, de Guamau, de Poirredón 809. Pulseras en acero, el anillo en peltre. También te invito a que conozcas su colección de indumentaria y accesorios. Poirredón 809, Guamau. Tienen horario corrido de lunes a viernes y también los sábados abren mañana y tarde. Y lo que acabas de ver es un conjunto ideal para que disfrutes de tu tiempo libre. Ya sabés que si querés precio, calidad y diseño, tenés que ir a uno de los 15 locales que tiene Clown distribuidos por toda la ciudad de Rosario. Y nos vamos ahora al hockey. Esta vez Agustina con un clásico, Duendes vs Unix. Juegan, corren, saltan, se divierten. Son como vos. Tienen Medife. Medife, cobertura médica nacional. 0800-333-2700. ¿Cómo les va todo? Estamos acá en el clásico de las delicias. Bueno, perdimos, así que un poco bajoneada, un partido durísimo. Los invito a ver las imágenes del partido. Siempre está la cuestión territorial de quién manda en las delicias. Y siempre está, como quien dice, esa pica, viste, en el barrio de un club y otro. Así que dentro de unos minutos después les cuento. Pero es lindo, es lindo. Por lo menos es una rivalidad sana. Ver que la gente hace deporte es muy bonito. De donde vengo yo no se hace tanto deporte. Y esto es increíble. ¡Vamos, Duendes! Todos los partidos son importantes y bueno, seguir sumando. Es la tercera fecha recién del torneo. Y bueno, también afianzarnos para el torneo que sigue, que la semana que viene es la Liga Nacional. Así que bueno, a ganar los dos torneos. Es importante porque es el clásico y bueno, siempre está bueno ganar. Y jugar bien, que desde que arrancamos el torneo venimos bien. Así que esperamos que hoy también sea un partido bueno. ¡Vamos, Uri! ¡Vamos, Uri! ¿Cómo lo ves al partido? ¿Cómo sale? Bien, lo veo bien. Las chicas también. Gana Uni, obvio. Se ve complicado porque somos un buen equipo, pero espero que ganen. Que gane Duendes. Creo que tanto las chicas como todas las que nos venimos a apoyar, apostamos a que vamos a ganar. Se piro. Bueno, hace dos programas pregunté qué pasaba con él, si me había abandonado. La semana pasada vi... Por favor, haré unas imágenes. Quiero verlas. Vi esto. La verdad prefiero que vuelva conmigo acá. Estoy nuevamente con Alejo Prado. ¿Cómo estás? Prefiero que estés acá. Me asenté una semana, pero estamos de vuelta acá. Lo preferimos tener en piso, Alejo. Un placer, igualmente. Lo extrañábamos. Aparte ahí lo vimos así y dijimos no. Yo también lo extrañaba. Tuvimos unos percances, pero estamos de vuelta acá. ¿Qué pasó en este partido? Estuvimos, nos encontramos con un equipo muy fuerte. No le pudimos encontrar la vuelta y bueno. Bueno, aclaremos que estamos hablando del... Campeonato Argentino, que jugamos con Córdoba. El primer tiempo ahí íbamos bastante bien. Tenía bien la cosa, pero bueno. Segundo tiempo no pudimos aguantar el equipo de Córdoba. Perdimos 28-13, así que... ¿Cuántos partidos jugaron? Jugamos el tercer partido de la zona. Y bueno, estábamos... Teníamos que ganar este partido para clasificar y bueno. Perdimos con Córdoba y bueno, acá estamos. No hubo suerte. De vuelta, no hubo suerte. De vuelta, no hubo suerte. Bueno, esperemos que para la próxima haya más suerte. ¿Y ahora qué están con el torneo regional? Ahora sí, hay ahora tres semanas y empieza el Campeonato del Litoral. Bueno, ahí vamos con el... Con el hockey y a ver si podemos buscar el objetivo que... Tanto tiempo hace que no va nada más. Bueno, bueno. Y me imagino que estás entrenando y por supuesto tenés que ir a Aria Fitness. No podés ir a otro lugar. Por supuesto. Porque si querés estar espléndido tenés que ir allí a Dorrego 169. Como hacemos todos los integrantes de este equipo. Toda la gente de la agencia también. ¿Arona no va? No. Arona tiene que ir también, por supuesto. Y si querés podés consultar su página web, ariafitness.com.ar Y ahora sí, nos vamos a la nota de lo que fue lamentablemente la derrota del seleccionado Rosarino. 1, 2, 3, 4. ¿Podemos hablar un poco de lo que son los hombres que juegan al rugby? Sin palabras. Sí, hay chicos con buenas piernas, buena espalda. Muy bien el estado físico de los chicos, sí. Están re fuertes, pero muy jóvenes para mí. Buenos chicos, sobre todo buenos chicos. Sí. Terminamos muy bien el primer tiempo, jugamos bien, pero bueno. Después Córdoba levantó y fue un gran equipo. Fue un partido lindo y sobre todo sobre el final fue abierto. A pesar de que no se pudo, el resultado fue bastante ajustado y más si teníamos en cuenta cómo se venía hablando en la previa de este partido. Si bien este partido fue complicado desde un principio por todo lo que es Rosario, pero vamos a hacer mi final y de local, así que estamos muy contentos. Por ahí el primer tiempo no lo jugamos tan bien, pero bueno, en el segundo tiempo más que nada el final se pudo revertir, pudimos volver a jugar como estábamos jugando, así que contentos con eso. Lamentablemente para nosotros ya terminó el Campeonato Argentino, no tenemos más para jugar, pero bueno, nos queda todo un año para poder prepararnos para el próximo ciclo que es el año que viene y tratar de llegar lo más lejos como llevamos el año pasado. Y acabamos de ver parte de la colección de diseño en cueros e hilados argentinos seleccionados. Ya sabés que esta colección la podés encontrar en el segundo nivel de Shopping del Siglo y en Palas Garden Local 14. Y de la moda nos vamos directamente a Mar del Plata. Estuvimos de visita en el Hotel Boutique Saint Chen. Este hotel es un hotel decorado estilo Luis XV y allí en el Centro Comercial Güemes, donde podés encontrar también los mejores locales y los bares más coquetos de la ciudad feliz. Si estás pensando en pasar un fin de semana en Mar del Plata, no lo dudes más. Cortá con todo y venite a conocer el Hotel Saint Chen. Este es básicamente un hotel boutique. Bueno, el Hotel Boutique principalmente se caracteriza por el estilo, la decoración. Sí, todo el hotel está decorado al estilo Luis XV, Luis XVI. Sí, es como un pequeño lugar de París en Mar del Plata. Y podrán encontrar en todas las habitaciones diferentes detalles que lo caracterizan y los hacen singular, incluido también la atención personalizada y demás de todo el personal. Y en el cuarto piso contamos con el spa. Tenemos masajes descontracturantes con piedras calientes, reflexología y después distintos tratamientos faciales con distintas máscaras. La verdad que es un lugar ideal para conocer, hacer una escapada y pasar un fin de semana distinto, distinto a todo lo que uno está acostumbrado. Y no te muevas de ahí porque en el próximo bloque tengo mucho más moda y eventos para mostrarte. Pero antes de irme te dejo con los recomendados. Este B del día de la fecha. Rubi Tinto, todo el día, todos los días. Rodríguez, esquina Ceballos. Antares, cervezas artesanales de todo el mundo en Callao y Catamarca. La Delfina, asador de campo en Pueblo Ester. Hacé tus reservas al 03402-499-578. Jujuy, nueva carta de otoño en Jujuy 2224. la Delfina, asador de campo en mercólica David VIP Acerca Empez 선생, quieras escor Mi ahs 3122-4-5252-3252-525'425NVV-1,2014. Bienvenidos a nuestro segundo bloque, lo hacemos en compañía de un remozado lugar. Te estoy hablando de Barisit House Hotel que queda en la Prida 1311. Este hotel tiene el concepto de pausa urbana, así que si querés pasar un momento relajado y realmente descansar, te recomiendo que pases una estadía allí. Y ahora nos vamos directamente a la esquina de Rioja, Italia. Allí en Queens, además de los after office que hacemos todos los viernes con las modelos de Nativa Models, este jueves se realizó el lanzamiento de la temporada noche. Veamos lo que pasó allí. Estuvimos, estuvimos, estuvimos todos, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Te muestro lo que vivimos. Estamos inaugurando una temporada otoño-invierno en Queens. Dejamos atrás el sol, el veranito, la malla. Empezamos a agarrar la bufanda y decimos hola invierno. ¡Hola invierno! ¡Woo! Bueno, dejamos atrás la malla, el George, nos ponemos un pullover. En cuestiones de comida, ¿cuál es el cambio? Pasta, asado por pasta. El Carlito por el capelletti. Salimos del sanguchito y nos metemos en el guiso de lentejas. Acá nos dieron, por ejemplo, pollo como papá frica. Si hubiera sido verano, una buena ensalada, un licuado, un milkshake, algo de eso, pero bueno. Se cortó el verano, se acabó lo que era la Florida, la playa, al Verdi. Y se vino la movida para el centro, con cartas renovadas de tragos, con tragos copados, con helado, un poco más heavy por el frío como para bancar. Yo creo que la gente estaba esperando una nueva propuesta, que faltaba en el invierno de Rosario, un bar donde se pueda venir a hacer la previa y disfrutar de una muy buena coquitelería. Y Queens es la nueva imagen que está surgiendo en el centro. ¿Cambia la temporada, cambia el novio? Por supuesto. Por supuesto. Hay cambio de novio por temporada, no sabía eso. Todo cambia, sí, sí, por supuesto. El amor de verano ya terminó, así que ahora hay que buscar un novio para el invierno. Que sea gordito, así nos da calorcito. Obvio, por supuesto, no vale. Y acabas de ver parte de la colección de Alma.com. Alma.com tiene seis locales en la ciudad de Rosario y te recomiendo que conozcas su local del primer nivel de shopping del siglo. Y en frente hay un local para tallas especiales porque todas las mujeres somos especiales. Y de moda te sigo mostrando más moda aún. La semana pasada te presenté una nueva colección, la de Sur Lacot. Esta colección te presenta todas las nuevas tendencias, respetando las tradiciones argentinas con una marca legítimamente europea. Lo podés encontrar en sus tres direcciones y te recomiendo que conozcas un nuevo local que queda en Pasaje de la Nación, local 11 y 12. La verdad que arrancamos la temporada 2011 a full, como estamos viendo, con toda la estructura nueva y todos los medios que nos siguen acompañando. ¿Por qué en equipo Lotus y no otro boliche? Porque arranca de nuevo, queremos ver cómo está este año. Porque hay buena música, hay buenas chicas, hay buena bebida, más no podés pedir. ¿Qué tiene que hace que nosotros vengamos acá? Empecemos a denumerar. Por ejemplo, Tomás Caturla. Por ejemplo. Tomás Caturla te paga algo. ¿El vestido negro es un clásico? Totalmente, siempre queda bien, un buen accesorio, nada. Sí, sí, es el clásico, siempre negro, siempre. Todo el mundo elige el negro porque el negro te estiliza, te hace flaca, te hace divina, es glamour. Para mí el negro no falla, entonces dijimos negro, tranqui, pocos accesorios. ¿Por qué elegimos de vestido negro? Porque me gusta, porque por ahí me parece que estaba bien para este tipo de eventos. Lo que pasa es que el negro, bueno, siempre queda más elegante y... Y mola todo. Y eso mola todo, es verdad. ¡Qué lástima que no estuve ahí! ¿Alguien me acompaña hoy? Bueno, la verdad que... No, nadie quiere venir, bueno. Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero ya sabés que si querés enterarte de dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde están nuestras cámaras, nos podés seguir a través de Twitter, en twitter.com.stvc5, o te hacés amigo en nuestro Facebook, en el Social TV Rosario, o si no, nos mandás un mail, en socialtv.com.ar y allí nos consultás, nos das tu opinión y además, si querés contratar una modelo, hacer un desfile o querés ser vos modelo, nos llamás al 539-950-51 o consultás nuestra página web nativamodels.com.ar Te veo la semana que viene, acá por la pantalla de Canal 5. Muchas gracias por estar siempre ahí. Chau. Chau. Chau.